El año pasado, Houston... Rodrigo, esos comentarios tienen un asterisco de este camino. Yo sé, yo sé, pero el año pasado Darwin Seren y Arturo Álvarez ganaron la Copa Abierta. Te está dando rinza a vos. No, pero es estadístico, es estadístico. Así como... El dato está. Así como, bueno, Cheyo Quintanilla, cuando él gana el título de la MLS con el Dice United de 2004, creo que no hubo ningún, ni un solo partido. Eso es como que me digas que gana, está gobernando ahorita en El Salvador. Un asterisco así de este calibre, Rodrigo. No, no, no. No hubo ni un solo partido, pero apareció en la foto cuando levantaron la Copa. Te estás hundiendo cada vez más en ese comentario. Vamos a un Verdad Pumplina para hablar de este tema precisamente. No de lo de ganas, sino de lo de Rodolfo Zelaya. Vamos a ver. Hasta se les había olvidado quién gobernaba, ¿verdad? Ya ven. Bueno, precisamente queremos hablar de Rodolfo Zelaya y sobre eso gira el Verdad Pumplina. Primero, Zelaya llegó tarde en su carrera a la MLS, ¿verdad, Pumplina? Es Diego López. Híjole. Tan difícil, le parece. Sí, lo que pasa es que creo que llegaba bien, pero... Ya, a ver, llegaba en buena etapa de su carrera porque terminó, terminaba acá el torneo de apertura 2018 como goleador. Terminaba jugando, pero en enero él se somete algo en la rodilla. Entonces, ya no fue el mismo. Le costó volver a meterse en lo físico. Entonces, no sé si tiene que ver en la edad, sino que en el tema cómo llegó en el momento a Los Ángeles FC. No estoy tan seguro porque tarde al mejor equipo de la MLS, porque yo creo que si él lo hubiera fichado por el Philadelphia Union, por el Real Salt Lake City, por el Montreal Impacto, por cualquier otro, ahorita el New York City, incluso el Orlando, probablemente hubiera tenido más minutos, pero está en el plantel más competitivo de la MLS, que le ha sacado 25 puntos al segundo lugar. Es decir, era una exigencia bien alta poder ser titular o tener cierta irregularidad en el mejor plantel de la MLS. Para mí sí llegó tarde, para mí sí es verdad. Yo creo que el Fito Zelaya que llegó a Rusia, por ejemplo, hubiera hecho una carrera notable en la MLS, pero ya está en sus 30 y ya no es lo mismo. Muy bien, vamos a la segunda afirmación del Verdad Pamplinas para que nuestros colegas se pronuncien. Es el fin de la carrera internacional de Fito Zelaya, ¿verdad Pamplinas? ¿Marcelo Betancur? Pamplinas. Yo creo que tiene cartel todavía como para poder ubicarlo en cualquier otro mercado. Sí, así es. Podría encontrar algún espacio en alguna liga europea o asiática o incluso en la segunda división de Estados Unidos y seguiría siendo carrera internacional. También, yo creo que tiene mucho que dar. También a nivel internacional es tan amplio que va desde la Champions hasta la quinta división de la Liga de Malasia. Entonces, yo creo que Fito puede dar todavía incluso en la MLS. ¿Incluso en la MLS? Sí. En otro equipo que no sea la LFC. Sí. Coincido con mis compañeros. Tiene todo para hacerlo. Necesita confianza, necesita sumar minutos, necesita volver a sentirse futbolista. ¿Usted cree que no se siente futbolista Zelaya ahorita? Sí, minutos en el equipo, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a la tercera afirmación y la última de este Verdad Pamplinas. Ha jugado tan poco que no le es útil a la selección, ¿verdad Pamplinas? Rodrigo Arias. Pamplinas, le sigue siendo útil a un equipo que no le sobra nada, un equipo que no tiene delanteros y que el único delantero que tenía renunció al delantero. Coincido. Pamplinas va a estar y tiene que estar. ¿Tiene que estar? Sí. Pero usted dice que no está jugando, que no se siente futbolista ahorita. No, eso es mi opinión, no es información, pero tiene que estar, si no, no sobra nada. Y con los entrenos que hace le viene bien a la selección, para el nivel que estamos enfrentando ahora mismo, que es la Liga B de Naciones. Pamplinas, yo creo que el único delantero que es mejor que Fito Zelaya sin ritmo, el Fito Zelaya sin ritmo, solo es superado por Nelson Bonilla. Y de ahí por ningún delantero salvadoreño más. Wow. Muy bien. Bueno, esto queríamos conversar sobre Rodolfo Zelaya, tendría que haber alguna noticia. ¿Cuántas fechas faltan para el inicio de la postemporada? Estamos hablando de qué, de una quincena probablemente, ¿no? Sí, no es tres semanas faltan. Ok. O sea que en el top de delanteros que mencionó Marcelo está Fito Zelaya, Nelson Bonilla, Fito lesionado y después viene el resto de delanteros. En el de Marcelo. Ajá, en el ranking de Marcelo. Y puede que yo coincida en eso, de verdad. El tercer mejor es Fito lesionado. ¿No te parece que el Puma Peña puede hacerlo bien? Pregunto. No, sí puede. Puede, puede ir a pelear con los caribeños en el biotipo, en la fuerza. Sí puede hacerlo. Sí, yo ese jugador sí creo que, así como están las cosas, no le quedaría nada malo a la selección. Por decir algo, ¿no? Hay otro aspecto del Puma Peña. Yo cada vez que lo vi jugar con la selección jugó bien. Me da la impresión de que ha tenido pocos minutos en la selección por lo que ha demostrado cada vez que juega con Azul. La otra cosa es que es un jugador que necesita, creo que mucho diálogo. Necesita un entrenador que le esté ayudando mentalmente. El Zarco era un gran apoyo, bueno, creo que ha sido el gran apoyo que el Puma ha tenido. Confiaba mucho el Zarco en él. Pero si no tenés ese tipo de relación con el entrenador, no solo el Puma, hay varios jugadores nuestros que no funcionan igual. Si no se sienten apreciados, es una cuestión que yo creo que está relacionada también con un poco la cultura y las deficiencias que de repente podemos tener en la formación. No sé, es una opinión. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hay fecha el fin de semana? Hay fecha el fin de semana, sí señor. Y la fecha promete un montón. Baja alianza. Teníamos tanto contenido que no hemos hecho una sección de la previa, pero Faja Alianza y el vencedor Águila se las trae también. Los dos son el domingo. Dos partidos. No ha habido nada nuevo sobre... Aguachapán. Aguachapán, nada, ¿no? No, sigue siendo. Igual en el 11 Deportivo... De Tocuera, que visitan esta jornada. Mira, me pregunta en redes sociales, Irugama, Seguirvin Herrera, que juega en el extranjero. ¿Por qué nos olvidamos de ellos? No, es que no... Irving Herrera jugó en Alianza y hace poco y muy, muy bajo nivel. Y David Rugama tuvo su oportunidad en la selección también y no mostró más que en el somonía. Vamos a ver si le siguen la pista al cuerpo técnico de selección, que es lo que estaban haciendo en Tailandia. Segunda y Primera de Tailandia están, ¿verdad? Bueno. Ahí está. En Segunda de Tailandia está David Rugama. David Rugama. Irving es en Primera en el equipo donde estaba antes. En el Suputai. Sí, señor. Yo te digo, esta convocatoria tendría que ser... Es la convocatoria más importante de esta segunda etapa de Carlos de los Cobos en frente de la selección. Porque puede ser lo que termine con todo. Más presión que esta no tiene. Y ojo, que vamos a ir a jugar a Montserrat y a Santa Lucía. Pero igual te lo digo, que si no gana los dos partidos, creo que ese tema de la hexagonal ya podría quedar... Sí. Sí, tienes que ganar los dos. Descantado, sí. Entonces no te puedes ir solo con Celaya y con... Brian Paz. Brian Paz probablemente no sea convocado. Probablemente participe del campamento y de la gira que hará la Sub-23. Toda la razón, sí. Entonces, no te puedes ir solo con Celaya, pese a que está en el tercero, en ese top bizarro de Betancur. Tienes que llevar un par de delanteros más. Yo creo que el Puma Peña puede ser una buena opción para pelear contra estas islas. Encima que tira mucho centro la selección, Puma Peña puede realizar alguna de esas. Yo les iba a señalar dos ventajas de Panamá. No son una ventaja extrema, pero uno es que México, que es su rival, que por ahí descontábamos que él iba a ganar esos dos partidos, va a jugar con la Sub-23. No es lo mismo. México da un espacio de ventaja a Panamá. Y segundo, que yo he estado viendo de la Copa Sudamericana, independiente del Valle, un equipo casi desconocido de Sudamérica, llegó a la final. Y el delantero titular es Gabriel Torres, es un panameño. O sea, hay panameños que también están, vamos a ver, con mucha energía en esta competencia por llegar al hexagonal. No me extrañaría que fuera una sorpresa. Yo creo que esta es la fecha bisagra, porque digo, voy a hablar de Panamá, pero Canadá y Curacao también tienen unos partidos difíciles. Si no me equivoco, Curacao debe jugar contra los ticos. ¿Y a Canadá con quién le toca? Con los gringos, ¿eh? Sí, con los gringos. Entonces, si alguno de esos tres países saca un resultado positivo en estas visitas o en esta fecha tan dura que tienen, y El Salvador no puede ir a ganarle a Monserrato o a Santa Lucía. Por eso es que te digo, es el momento bisagra de esta. Y además tiene que ser creativo con esa, es decir, porque inventarse un lateral derecho, o sea, no está Tamacas, no está el polaco marroquín. El polaco va a estar para la selección, va a llegar. Bueno, hay que ver, porque en teoría la selección va a negociar con Alianza para ver qué jugadores le deja. Y yo, cuando hablábamos con Isandro Pol, uno de los jugadores que él pedía que no le quitaran era el polaco marroquín. Ya puedo creer que estamos dudando de ganar la Monserrato y Santa Lucía. Es la realidad. Claro que lo estamos haciendo. Cuando vamos a la portada antes de marcharnos, portada del gráfico para mañana, obviamente relacionada con la liga de la CONCACAF, señor Peñaranda. Y sí, así fue, 2 por 0, debe pagar la visita la próxima semana. Muy bien, bueno, nos vamos, les agradecemos su amable sintonía.